Gracias por continuar con nosotros. Un aproximado de 800 maestros de retaluleo bloquearon el paso en el zarco, en el kilómetro 179. Los manifestantes exigen que se les renueve el contrato. Los maestros llegaron desde tempranas horas de la mañana para exigir la renovación del contrato para el ciclo escolar 2014 que inicia el jueves, pero después de tres horas de bloqueo, dejaron habilitada la ruta. No se puede terminar la generación de los contratos de todos los 021. Estamos hablando solo de los 021. No hay ni siquiera orden de poder trabajar los contratos de los compañeros operativos 031, que es un problema bastante serio. Se comprometieron a que venían juntos los contratos, tanto de docentes como también de los operativos. El bloqueo en la ruta conocida como el zarco generó largas colas de vehículos en ambos carriles, por lo que varias personas tuvieron que caminar y transbordar para llegar a su destino. Si no estoy conforme con mi trabajo, busco otro trabajo, ver de qué manera me dan mejor la vida. Esto es increíble. Yo no sé por qué Guatemala permite ese tipo de protestas. Esto no puede ser así. Guatemala es libre de protestas. Está bien, correcto. Aceptamos. Pero deberían de hacerse. Honestamente, esto es una pérdida. ¿Cuánto camión parado, caballero? Rechazo a eso y exigirle al gobierno de que libere el sistema para poder generar todos los contratos y que deje en suspenso la destitución de la directora departamental. Los maestros fueron convocados para el día de mañana a la Dirección Departamental de Educación para seguir tomando medidas de hecho. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Jorge Tizol. Jovial Acevedo, dirigente magisterial, ha girado órdenes a los maestros para que mañana asistan a los centros educativos en la inauguración oficial del ciclo educativo, según lo ha planificado el Ministerio de Educación, en donde estarían hablando con los padres de familia para dar a conocer las problemáticas que la educación sufre principalmente por los contratos a los docentes, de las que no se ha tenido respuesta por parte del gobierno, indicó el dirigente magisterial. Pero a partir del viernes entrarían en Asamblea General, como una medida de hecho hasta que se solvente la contratación de los 25 mil maestros. ¡Queremos a estar reunidos! Bueno, a pesar de las amenazas de Jovial Acevedo de no iniciar clases mañana, la ministra de Educación aseguró que mañana se llevará a cabo el banderazo de salida para el inicio de clases formalmente. Tenemos que iniciar las clases, ellos tienen todo el derecho de hacer su manifestación, pero sí vamos a tener las clases. Mire, tenemos que empezar a ver, no empecemos a ver consecuencias, yo creo que este es parte de un diálogo que se va a tener y que ellos van a tener que entender que nosotros estamos trabajando para poder cumplir los compromisos que el presidente y la señora vicepresidenta tiene. Y ante la denuncia de estudiantes a los que se les solicita la compra de servilletas, papel higiénico, papel bond, entre otros en sedes por parte de los establecimientos educativos, la Dirección de Atención al Consumidor hace un llamado a los padres a presentar su denuncia por medio de un mensaje de texto al 1544. En donde sí se han encontrado denuncias es en el tema de que se les está obligando a padres de familia a comprar bolsas de útiles en los establecimientos educativos, esto es totalmente prohibido. Esto nosotros hacemos la invitación a padres de familia que lo denuncien, ya que hemos encontrado que no solamente se le pide al alumno la lista de útiles normal para el año escolar, sino que también hay una lista de útiles para dirección, en donde se piden resmas de papel, carta oficio, marcadores, almohadillas, tóner para fotocopiadoras y todo esto es ya un abuso, por lo que pedimos que se denuncien estos establecimientos para que... Vamos a noticias del mundo, la Organización de Naciones Unidas hace una recaudación millonaria para ayudar a los refugiados en Siria, mientras que una cadena de atentados en Irak deja decenas de muertos. Sin información internacional, la ONU consiguió recaudar 2.400 de los 6.500 millones de dólares que necesita para proporcionar ayuda humanitaria a la población siria en los últimos meses, una cifra a la que se comprometieron los países y organismos donantes en Kuwait. La segunda conferencia internacional de donantes en la que participaron 69 países volvió a celebrarse un año después en ese país del Golfo, donde el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, señaló que la ayuda ofrecida se destinará a las prioridades urgentes. En ese sentido, citó la alimentación, los medicamentos, las campañas educativas y de vacunación, o la necesidad de viviendas y agua potable. La comunidad internacional pretende mejorar así la situación de los 9 millones de sirios que necesitan ayuda humanitaria, como consecuencia del conflicto que estalló en marzo del 2011 y ha causado más de 100.000 muertos. El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos confirma que ni los alimentos ni medicinas entran a Damasco desde hace meses, provocando la muerte por hambre de decenas de personas. El campo de refugiados, el menú del día, se compone de verduras podridas, hierbas del suelo, especias disueltas en agua, entre otros. El hambre y la falta de complementos y vitaminas han matado ya a 48 en los tres últimos meses. Según el Observatorio, ni los alimentos ni las medicinas entran ante la intensificación del conflicto por parte de las tropas leales al presidente sirio Bashar al-Assad. Al menos 75 personas han muerto y 152 resultaron heridas en una cadena de atentados en diferentes zonas de la capital iraquí, Bagdad, y en otras localidades. En un funeral en la provincia oriental de Diyala, al menos 14 personas han perdido la vida y otras 25 resultaron heridas por la explosión de tres bombas. Los heridos fueron trasladados al hospital más cercano y las autoridades aseguraron que el número de víctimas puede aumentar debido a la gran cantidad de personas que habían en el lugar. Esta es la Información Internacional, soy Alejandra Martínez, que pase buena noche. Revisamos ahora los sucesos más importantes de esta jornada. Intentó huir de sus agresores refugiándose entre los callejones del área de flores del mercado La Terminal, pero en la octava calle y cuarta avenida de la zona 4 varios balazos atravesaron su cuerpo arrebatándole la vida frente a la mirada atónita de vendedores y clientes. La silueta de la muerte en la espalda de uno de los dos menores de edad, capturados con uno más que recientemente cumplió la mayoría, anunciaba lo que los tres jóvenes ofrecían a sus víctimas si no pagaban la extorsión, a la que Eduardo Alexander Reyes Aguilar en compañía de sus dos compañeros, el Tripa y el Little de 16, exigían. En un centro comercial de la calzada Raúl Aguilar Batres, en la zona 12, su estilo de vida fue truncado al ser capturados por las autoridades. Debajo de las llantas frontales de un pesado tráiler que transportaba cilindros de gas quedó el cuerpo de un hombre de 50 años, aparentemente sin hogar, que cruzó en el kilómetro 13.3 de la ruta al Pacífico, al momento en el que el gigantesco vehículo pasaba sin poder detener su marcha a tiempo. El esfuerzo de los paramédicos que llegaron al lugar fue en vano, el politraumatismo que presentaba le cobró la vida. Una discusión con su mujer podría haber sido la causa, según vecinos, que Erick Arnoldo Ambrosio, de 23 años, haya ido a parar a la sala de urgencias de un hospital herido de bala. El hecho ha ocurrido en la casa de la víctima en el lote 31 sobre la calle principal de la aldea del Durazno, Villacanales, a altas horas de la noche, causándole problemas respiratorios y hemorragia severa por los dos impactos en la región torácica. Luvia Carolina Ambrosio, su hermana, lo acompañó al hospital Roosevelt lamentando lo ocurrido. Tema de noticias, luego de la pausa, el gobierno está optimista con la recaudación tributaria esperada este año. Además, empresarios denuncian aumento de tarifas en Puerto Quetzal. Los detalles, cuando volvamos.